Si usted pasa por algunos puntos de Pérez Celedón y hasta en buses, puede encontrar calcomanías con la frase Yo apoyo lo nuestro. Esta es una iniciativa de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, que tiene como misión incentivar el apoyo a los comerciantes generaleños que desarrollan sus diversas actividades en la zona. Sí hay bastante adelantado y falta mucho por hacer. Estamos con una campaña de apoyo a lo nuestro, que es otra campaña que estamos en puertas. Ya hay unos buses que tienen las calcomanías. Esperamos en los próximos días reunirnos con empresarios de la zona para el apoyo y es parte de lo mismo. Todo esto busca que el dinero que se invierte se quede en el Valle del General y que sirva para que los negocios se mantengan y crezcan en una región donde el ámbito comercial cada día es más difícil. Lo que queremos es que el dinero se quede en Pérez Celedón, que no salga de acá, que apoyemos al comerciante pequeño, al mediano y al grande comerciante de Pérez Celedón, que le ha costado todo, porque aquí cuesta tener un negocio, cuesta mucho, y que las personas apoyen a los comerciantes que son de acá y que el dinero se queda acá en Pérez Celedón y se circula en Pérez Celedón. Según datos que maneja la Cámara, en muchos casos los comerciantes ven sus ventas reducidas en la mitad o menos, lo que se convierte en un tema urgente y al cual hay que entrarle. Por eso este tipo de ideas. Ese día nació por parte de un directivo, Jeffrey Mora, que él hace cuatro o cinco años había querido levantar esa campaña, sin embargo en aquel momento no estaba el apoyo del comercio, el comercio estaba pasando por una etapa, pues no de crisis, pero tal vez de confort. Ahorita, si usted le pregunta a cualquier comerciante cómo está, todos le van a decir que las ventas han bajado entre un 40 y un 50 por ciento. Entonces, cuando hay crisis hay oportunidades y es el momento para tomar las decisiones y hacer que este cantón siga siendo el cantón que todo el mundo nos envidia. Nos envidian por las mujeres bonitas, ahora que nos envidian, ojalá por ser el comercio más estable de Costa Rica. Los trabajos en demarcación de amarillo a blanco, es otro aspecto que de a poco va dejando resultados positivos en los comercios del Valle del General. De momento ya el comerciante está viendo resultados y estamos trabajando como las hormigas, pasito a pasito, no nos ven a veces, pero lo importante es que el comerciante crea en nosotros, que nosotros estamos para apoyar al comerciante y que no los vamos a defraudar. Iniciativas que buscan que los comercios de San Isidro del General puedan salir adelante.